La primera situación es, estás llegando tarde un ensayo y pinchás una goma. Literal. Primero, no sé manejar todavía. ¿En serio? Pido ayuda. Pido ayuda de una, ¿no? Está bien. Yo creo que mucho hay que invertir en lo que uno es pasional. A mí no me divierte para nada el tránsito, entonces me voy a todos lados en bici, que también podría pinchar una goma para qué pienso. Sí, claro. Y te quiero ver. Feliz ayuda. O tipo, dejo una parte, separo una parte de mi sueldo para ir en Uber, en Kavis. Sí, un beso a todas las marcas, si quieren. Segunda, ¿sale cita de último momento? Ay, que ahora deben arrancar toda la etapa de cita, ya vamos a hablar de eso. Qué espanto, qué espanto. Y hay que depilarse cualquier parte, no voy a decir la jerosía que me pusieron acá. Autodepilación o pido ayuda. ¿Pido ayuda o puedo solita? Puedo salir. Puedo salir, está muy bien. La famosa chileteada. Próxima. ¿Preparás una cena romántica? ¿Por quién la toman, esta chica? Pero se quema la comida. Uy, me repasaría. Sí. Me repasaría. ¿Sería más pido delivery? No, sí, pido ayuda, pido delivery. Pido ayuda, ya está, ya está. Sí, hay que comer. Me encanta. Picadente. No, esta te la voy a guardar un ratito. Chateás con uno que está buenísimo, pero no habla una palabra de castellano. Uy, no, pido ayuda, pero no, yo soy una bruta. Al lado. Próxima. Hacés la compra mensual del supermercado y tenés que llevar todas las bolsas. No, ahí puedo salir. ¿Te las recargas? Sí, 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 sí. Estoy fui de llevar mis cosas y los chicos me dicen, ¿te puedo llevar ayuda? No, no, como que me gusta esa. Me gusta el papel de la Wonder Woman. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Sí, tengo que bajar un poco un cambio con eso. Me gusta, me gusta. Esta es picantona, esta gente es bravísima. Ay, ay, ay. Y con un año ya entraron en confianza. Sí, sí. ¿Te enamoras de alguien que tiene hijos? Cuac. Y los pibes arman una pijamada. Son 20. No, pero yo soy la que arma las pijamadas. ¿De los pibes? No, estás loca vos. Eso es un delito. ¡Odio las pijamadas! No. Si algún día tengo hijos que quede grabado esto, nadie va a venir a dormir a casa. ¿Me escuchaste? Las mejores cosas. ¿Puedo solita? ¿Puedo solita? ¿Y las dos cosas? No, yo en casa tengo unos almohadones gigantes. Soy de armar pijamadas. Y bueno, cuando estábamos con Lu también. Armaban ahí. Ay, mirá, me vuelvo loco. Llegás pasada de copas una noche y tenés que subir la escalera de tu casa. Ah. Y mucha opción no te queda. No, puedo salir. No, que me rompa toda, puedo salir. Me encanta. ¿Tengo más? A ver, para qué. Para promocionar el tema también. ¿Puedo salir? Ah, queda una, me queda una. Esta me interesa, esta parte de Flor Viña. A ver. Se quemó la lamparita de la cocina. Se quemó la lamparita de la cocina. ¿Algo solita o pido ayuda? Sí. La recontra cambio y ¿sabe qué hago, señora? La pinto con aerosol. Las lámparas de mi casa están todas pintadas con aerosol. Porque mi casa es viejita y está reconstruida. Sí. Entonces, le encontré el guiño que la pinto de rojo, otra de amarillo y queda hondera y no te das cuenta que está media rota, ¿entendés? Ah, mira. Es una hondera. Pero la podés comprar de color directamente, Flor. Tiene otra cosa. Es artesanal. Te juro. Me encanta.